El actual proceso electoral es el más transparente, seguro e informado de la historia del país y las condiciones están dadas para que el domingo 1 de julio millones de mexicanos ejerzan con libertad sus derechos políticos y con ello recrear la democracia, aseveró el presidente del INE Lorenzo Córdoba Vianelo. Al recibir del rector de la UNAM Enrique Graue, la auditoría informática que expertos de esta casa de estudio realizaron al programa de resultados electorales preliminares PREP destacó el uso de innovaciones tecnológicas para contar con el proceso más confiable en esta materia. Al dirigir su mensaje añadió que estos resultados se agregan a los factores de certeza del proceso electoral que permitirá ratificar en las urnas la vocación democrática y ejercer la autonomía y voluntad política en libertad. Al destacar la colaboración institucional entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el INE, Córdoba Vianelo reiteró que el desarrollo del PREP es un aspecto técnico, sin embargo su funcionamiento tiene grandes repercusiones para la estabilidad política y la tranquilidad postelectoral.